Una invitación a probar desde lo más dulce a lo más ácido. El guía en el fondo es mantequilla clarificada. Nosotros lo hacemos con una receta india de más de 5.000 años. Sí, pero yo todavía no te pedí que me explique lo que... ¡Ay, que ya he empezado! Benjamín Cienfuegos es el anti-chef. Y este sábado llega la talentosa actriz Mariana Loyola. Estamos más caros que en países de Europa, donde el sueldo mínimo sigue siendo 200 lucas. Es todo súper ridículo. Entonces llega un minuto en que uno dice ya, si es que me quiero ir, como que ya, ¿qué onda? El anti-chef, sábado, 22.30 horas, por vía X2.